Arrancamos, aquí estamos en el municipio de Pedrobrán. ¿A qué tú te dedicas? Yo trabajo en una planta de... ¿Haciendo qué? Yo de Pachoba. ¿Tú consideras que la gente tiene que dar la oportunidad a un bombero que echa acá en el municipio para que sea regidor? Sí. ¿Qué tú tienes para ofrecerle a la gente de Pedrobrán? 500 pesos y un picapollo.